Bueno muchachos, por fin puedo hablar porque esta hueá me pusieron una mordaza aquí y no podía decir nada y la única forma de contactarme con ustedes es agradeciéndole por todo el apoyo que me dieron cuando estuve en Mentiras Verdaderas. Les deseo mucha suerte a mi ex compañero, también les deseo suerte a el compadre que se nos fue, fue el primer hueón que se fue y se bajó del bote. También les deseo mucha suerte a Jean Philippe, que no alcancé a trabajar con este hueón, me dice que es medio mariconcito, pero no sé, yo nunca la vez que le toqué el poto cuando se enojó. Chiquillos, lamentablemente me voy al mega, lamentablemente, pero voy a seguir hueviendo con mi instituto, con el profe, con el profesor Rosa Guruguru y Don Carte y como Juan Alcayaga también voy a seguir reventándola y lo primero que voy a hacer es echar el forro para atrás, mierda, en pantalla, que se le salga pago y se empañe la cama. De esta hueá no le comentaré a nadie porque esta hueá está más prohibido que la crista. Incluso yo creo que esta hueá me la van a sacar, no la van a tirar al aire. Ya pues chiquillos, suerte, nos veremos por ahí.